Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Las cuatro finales, la muerte del negro misterio A los jugadores les pido que dejen la vida Vamos escarlatas, dame una alegría Ustedes ya saben que sigue, en tiempo del hincha lo que vamos a hacer a partir de este tiempo Es que los analistas y los vamos a meter con música de cancha Esperamos que les guste bastante y si usted tiene alguna canción que nos pueda sugerir Para implementar aquí en tiempo del hincha, díganos cuáles, comencemos Duele muchísimo la derrota de América en Brasil, especialmente por lo hecho del segundo tiempo Del primer tiempo poco que hablar, la verdad fue un partido horrible Especialmente la defensa, desatenciones defensivas Nuevamente a América le convierten muy temprano y tiene que remar contra la corriente desde el principio Pero a pesar de todo América logró sacarse eso en el segundo tiempo Para levantar un 3-1, un 3-2 y luego un 3-3 Que también pudo ser un 4-3 si por ahí Carrascal hubiera acertado en esa mano a mano que tuvo Cosas muy buenas que destacar de América pero también cosas muy malas De lo malo la parte defensiva, América acumula 7 goles en 3 partidos Normalmente si uno analiza las jugadas de gol tiene mucho que ver Tanto Juan Pablo Segovia como Marlon Torres Esta vez el técnico por ejemplo coloca a Ureña por el lado derecho como lateral Yo no sé si es que Arrieta está tan mal que ni siquiera lo voltean a mirar Lo llevan a Brasil pero ni siquiera lo colocan a jugar Lleva también 3 partidos donde ni siquiera lo tienen como alternativa Cuando con Guimaraes venía jugando constantemente Entonces no sé qué sucede o qué tiene que hacer América para cambiar Porque tampoco le veo mucho recambio especialmente en la banca para poder solucionar algo Lo difícil es que América tiene un calendario muy complicado de aquí a lo que viene Y no sé si le va a alcanzar el tiempo para solucionar los problemas Porque aunque es loable los 3 goles que hace América en Brasil También mucho deja que desear los 4 que también se come y por el cual termina perdiendo el partido Y más las desatenciones infantiles especialmente en los 3 primeros goles del primer tiempo En el tercero tiene que ver mucho Chaus aunque después podemos decir de que sacó balones importantes Pero después la manera tan fácil como les ganan en la pelota quieta Es algo que América preocupa y especialmente por lo que viene vuelvo y digo Porque es un calendario bastante apretado y donde no te da margen para mejora Antes de seguir no olvides suscribirse a nuestro canal Somos Tiempo del Hincha Active la campanita para que le llegue el anuncio de cada vez que subamos un nuevo video De las cosas muy positivas que destacar definitivamente cuando la táctica no te da O el buen juego no te da pues tienes que apelar al corazón Y América fue un poco más de corazón que fútbol especialmente en el segundo tiempo Un equipo que metió, un equipo que no dio ningún balón por perdido Ramos se jugó un partido excelente Se empaña por la derrota pero se jugó un partido excelente Era el Adrián Ramos que queríamos ver Un poco más incisivo, un poco más luchador Más acompañado especialmente porque Juan David Pérez De regular partido también pero que en el segundo tiempo mejoró algo Dubán Vergara que sigue siendo ese jugador desequilibrante que tiene América Y cuando esos elementos se juntan alrededor de Adrián Me parece que él puede brillar un poco más Cuando un delantero se le cierra el arco a difícil para que se le abra Pero también cuando se le abre como en este caso está pasando con Adrián Ramos Que ya pudo anotar, que ya pudo mojar Puede ser que de aquí arranque una nueva versión de Adrián Especialmente goleadora como ya la conocemos Yo creo que las cosas destacables de América En este segundo tiempo especialmente El partido de Dubán Vergara Que siempre es desequilibrante Yo no sé si Dubán Vergara se llega a ir de América Cómo lo van a reemplazar Y ojalá no se vaya porque el vacío que dejaría sería tremendo Y volver a ver a Adrián Ramos en su mejor versión De las cosas destacables en el equipo Que especialmente en la parte de ataque Generó bastante, pudo incluso hasta ganar el partido Y creo que es su esperanza de las cosas buenas que destacar La victoria de Gremio sobre Católica de una manera aprieta el grupo Aprieta, a ver si lo dije mal Pucha hombre La victoria de Gremio sobre Católica Gremio sobre Católica No, Católica le ganó a Gremio No fue al contrario Pues vamos La victoria de Católica sobre Gremio De una u otra forma aprieta el grupo Y le da algo a América de Esperanza Especialmente en lo que viene La cosa es que yo no sé si América tenga ropa Para lo que viene en Copa Libertadores Porque tiene una nómina muy corta Tampoco entiendo cómo están buscando delanteros Cómo está empezando un jugador como Manga Escobar por ejemplo En otro delantero que bueno puede ser Pero en este instante América necesita urgentemente Si de refuerzo se trata de algo como Suplir los vacíos que está dejando la defensa Porque yo creo que no hay manera de relevar Especialmente cuando los jugadores bajan de nivel Como en este caso estamos viendo que la defensa América No está funcionando Pero es importante analizar esto Qué pena ser tan pesimista Me disculparán los hinchas de la América Pero yo me daría por bien servido Si América logra llegar al tercer puesto Y logra zafar de alguna manera un puesto Para Copa Sudamericana Y seguir competiendo a nivel internacional Porque el calendario que tiene América Es demasiado fuerte y demasiado apretado Por ejemplo Vienen, se bajan del avión en Cali Ya mañana Y después tienen que ya pensar en un partido Contra Bucaramanga el próximo domingo Y así rápidamente se van acumulando los partidos El desgaste, la falta de preparación Que sigue siendo evidente en algunos tramos De la cancha y en algunos jugadores Entonces yo creo que a América le va a tocar decidir Entre la liga Y entre el torneo internacional Teniendo en cuenta eso Que si América logra sacar Nuevamente digo Un cupo a Copa Sudamericana Hay que darse por bien servido Porque el grupo está complicado Y América todavía es un equipo bastante desequilibrado A pesar de lo positivo que resaltamos Suscríbase a nuestro canal Somos Tiempo del Hincha Le invitamos para que usted nos pueda seguir En cada uno de nuestros contenidos Active la campanita Y soy Juan C. Cortés Nos vemos en una próxima emisión ¡Gracias! ¡Gracias!